Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, afortunadamente al inicio de esta etapa del proceso nos queda una satisfacción de que por fin estamos iniciando el fin de todo este calvario en realidad porque ha sido bastante complejo para la familia estar constantemente realizando y hablando de lo mismo, ni siquiera de nuestra hija, sino de cómo defender el honor de nuestra hija a través de un proceso y eso es agotador y afortunadamente estamos, como te digo, en la etapa final de este proceso. Ahora sí le pregunto por la razón, ¿qué expectativas tienen en torno a este juicio, Alejandro? Muy positivos. Las expectativas cuando son cosas como esta no se dejan al azar, no se dejan a la voluntad y la esperanza. Aquí hay que hacer un trabajo. Creo que el resultado de lo que hicimos desde un comienzo, desde el primer día, ya está dando sus frutos. Lo dio el 2021, en julio, cuando se le decretó la prisión preventiva al imputado y luego, es cierto, ahora que se inicia este juicio, en estos tres primeros días ya, el primer día el alegato de apertura me pareció excelente, quedé muy conforme con lo que pusimos ahí. Y ayer las primeras pruebas que empiezan a dar señales de que realmente las cosas sucedieron como mi hija lo dijo. Por lo tanto, y han sido las tres dos jornadas de pruebas bastante interesantes para nosotros, muy positivas en realidad. El resultado es positivo hasta ahora, o sea, llevamos tres días y para nosotros ha sido muy positivo esta jornada. Alejandro, mencionaban los abogados queridientes y la fiscalía que hay 110 testigos, digo, 23 peritos que deberán declarar ante el tribunal o ante Temuco. ¿Cuáles son, a su juicio, los principales obstáculos, las principales complejidades a las que se han enfrentado ustedes en todos estos años para llegar al juicio? Por ejemplo, ¿cuántas barreras de poder han tenido que sortear durante estos años? Bueno, la primera barrera es la que a todos nos ha pasado, algo afectó en nuestras vidas normales, que fue la pandemia. Recuerden que esto inició el 13 de octubre del 2019, ya el 18 de octubre había un estallido, y que también, cierto, desordena un poco todo lo que las instituciones tienen que hacer. Desordena en el sentido de que no se dan las condiciones normales. Y luego, en marzo, viene el tema de la pandemia, que también va frenando cualquier diligencia, va frenando cualquier proceso, no solamente esto. Por lo tanto, esas son las principales barreras. Pero también se han tenido barreras de entender qué necesita la víctima para que el sistema funcione y tenga las pruebas necesarias para su etapa del juicio, como en este caso. Al principio, costó un mundo hacer entender, cierto, a las instituciones, pero eso ya es pasado. Hoy día, cierto, estamos encima de un proceso bastante sólido, de una investigación sólida, con pruebas sólidas, una fiscalía que se refiere ya a la perspectiva de género, una fiscalía que considera la muerte de la Antonia, y creo que son señales que, a nosotros que iniciamos este proceso, son señales de cambio, son señales de cambio positivos, no solamente para Antonia y para las otras víctimas de este caso, sino que es una mirada distinta que tiene el poder judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía, en abordar este tipo de casos. Alejandro, el ahogado defensor señaló en sus alegatos iniciales que la presunción, y cito textual, que la presunción de inocencia fue destruida mediáticamente, las redes sociales jugaron un papel preponderante en esto. Así también complementó que se han dicho muchas cosas de Martín, y el problema es que en esta causa la defensa no tuvo oportunidad ninguna, y que la pena de 41 años solicitada le parece una absoluta desproporción. ¿Cuál es su mirada en torno a estas declaraciones? Bueno, parto por la pena primero, la pena que se solicita el señor abogado. A mí me lo explicaron, yo no soy abogado, pero me explicaron que los 41 años están directamente relacionados con la cantidad de delitos. Entonces, si el abogado dice y refiere que son excesivos, entonces él no se ha dado cuenta que son siete delitos de los que se le acusa al imputado. Eso es lo que se está pidiendo por el Ministerio Público. El que este señor se refiere a que los medios acusaron, es también lo mismo que ha sucedido en todo el proceso, en toda la audiencia que hemos estado con el señor abogado, que es una mentalidad muy arcaica, yo lo llamo porque me suena bien esa palabra muy antigua, de que las cosas se tienen que seguir haciendo como a lo mejor el litigaba hace 40 años atrás, ¿ya? Y no existía nada de esto, no existía medio, no existía esta información tan inmediata que son las redes. Por lo tanto, esto es una realidad, no solamente en este caso. La mayoría de los casos ya hace cuatro años atrás están siendo mediáticos porque la información es de forma inmediata. Eso también, ¿cierto?, se tiene que considerar, pero también él tiene que saber, no se lo tengo que decir yo, él tiene que saber que son los jueces los que deciden. No es el público, no es la gente que escucha y se informa de lo que está sucediendo. Son los jueces y ahí es donde tenemos que nosotros volvernos con las pruebas para que podamos, ¿cierto?, obtener una justicia. No tiene nada que ver con los medios en esta situación. Los medios solamente hacen una presión social de poner en la mesa una problemática. Aquí hay una problemática de que nos iniciamos y hoy día me siento bastante conforme que esa problemática se ha ido escuchando y se ha ido desarrollando con la exigencia de las mujeres para que sean debidamente, sus juicios sean justos y se consideren su relato principalmente, que es una de las grandes batallas que ha habido. Alejandro, este quizás es uno de los casos más mediáticos del último tiempo, ¿no? Pero mediáticos en el sentido de que ha despertado también el interés y la identificación de distintos grupos, particularmente de mujeres, con una mirada de solidaridad respecto de lo que le pasó a Antonia y del suicidio también, el suicidio femicida de Antonia. ¿Qué sentimiento les despierta esto a ustedes, la solidaridad que han tenido? Leí una declaración suya donde decía, mira, si las tesis hubiesen salido un par de días antes, quizás Antonia estaría viva. Insisto con la pregunta, ¿qué sensación les provoca, qué mirada tienen respecto a este apoyo que ha despertado, de este interés que ha concitado el caso en la población? Bueno, primero hay que ser bastante objetivo y realista que, ya dije antes, que esto sucede en pleno estallido social. Y en el estallido social había muchas demandas. Entonces, de acuerdo con nosotros lo explicamos en los medios, mucha gente empatizó porque mucha gente ya ha sabido del tema del abuso, la violación y que las mujeres no denuncian. Nuestro principal interés en todo este tema, nuestro drama, es precisamente informarlo, mediatizarlo para que eso no suceda, para que lo que a mi hija le sucedió, ¿cierto? Cualquier mujer hoy día que, lamentablemente, sea abusada, sea violada, ella va a encontrar una mirada distinta a su problema. Ella va a saber que la mamá la va a entender, va a saber que la hermana la va a entender, va a saber que el vecino, que el amigo, principalmente los amigos, ¿ya? Y que no la van a tildar porque la violaron, que es malo y que ella es la mala. No se van a, ella, a culpar, sino que hoy día lo que hemos logrado es que las jóvenes, principalmente, ¿cierto?, entiendan que la culpa no era de ella, ¿ya? Y eso creo que vamos cambiando paradigmas en nuestra sociedad. Y eso lo hacen ustedes, los periodistas, los buenos periodistas, ¿cierto? La información. Y ya no es el mismo escenario de hace tres años atrás. Y vamos a mejorarlo, y va a seguir mejorando. Va a seguir mejorando para que las mujeres se sientan con seguridad, no sientan vergüenza y entiendan que lo que les pasó, ¿cierto?, es un delito que se tiene que sancionar. Y no son las culpables las mujeres. Alejandro, finalmente, bueno, ya lo comentábamos, hay conceptos que plantearon en los alegatos iniciales, tanto el fiscal como algunos de los abogados que le di antes. conceptos como el suicidio, femicida, la justicia con perspectiva de género, que en este último caso, la justicia con perspectiva de género, viene a ser, por así decirlo, como un lente que tanto litigantes como jueces deben utilizar al examinar y plantear un caso, ¿no? Sin embargo, la sala en la que se está revisando esta causa está compuesta por jueces hombres. Está como presidente el señor Roberto Herrera, el juez redactor Lionel Torres y el magistrado Bill Zilman. ¿Existe confianza de que el fallo efectivamente considere estos elementos, el de suicidio, femicida, y se vea también desde la óptica, desde la perspectiva de género, el fallo que puedan dar los jueces a partir de lo que escuchan de los abogados? Bueno, a nosotros también nos sorprendió estos tres jueces hombres en un caso tan mediático como este, por lo menos se debió haber consultado, pero no es lo que uno quiera. Mira, yo creo que hay una mayor concentración en lo que se está haciendo en esta etapa del juicio cuando son hombres, así como uno, si la verdad es que uno le pone atención a la problemática de la mujer y si está la voluntad y si está el acoger lo que existe en nuestra legislación, ¿ya? Aquí no es que el juez de hoy día tiene que, chuta, tiene que, ¿cómo lo hacemos para incorporar la perspectiva de género? Eso está, ¿cierto?, hace más de 22 años. Lo que pasa es que este caso, si bien es cierto, ha sido uno de los pioneros en exigir que se considere, ¿cierto?, los tratados internacionales que hablan de esto, de la perspectiva de género, hablan de erradicar la violencia y el abuso sexual de las mujeres. Ya está, lo estamos solamente, en este caso, lo estamos aplicando, lo estamos exigiendo y los jueces ya están resolviendo, no solo estos tres, sino que en otros casos a nivel nacional ya han resuelto en base a esta perspectiva de género, ¿cierto?, a suicidio femicida y qué sé yo. Pero suicidio femicida hay que entender también que es una figura legal que en este país no existe, ¿ya? No existe, pero sucede, ¿ya? Por lo tanto, una de las cosas que también nosotros tenemos avanzada en el Congreso es una ley que considera este artículo para que los futuros delitos de abusos sexuales, en el cual ojalá que nunca suceda, pero si en algún minuto una mujer vuelve en la misma situación que mi hija a suicidarse, se realmente se sancione, ¿cierto?, como un suicidio femicida. Alejandro Barra, le agradezco esta conversación. Vamos a quedar atentos nosotros al desarrollo del juicio oral, de cómo vaya avanzando este proceso y, por cierto, también de los resultados que genere. Le agradezco mucho, que tenga buena tarde, Alejandro. A ustedes, muy amables. Gracias.